¿Por qué tengo mi casita, mi camita? Con alfiches, estadero más bonita ¿Por qué puedo salir a bailar? Sin tener la preocupación de ya regresar A mi linoja, me puedo esperar Tremendo cervón, pregúntame cómo estoy ¿Cómo estás? Estoy muy bien, pregúntame por qué estoy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias!